Ok, ok ¿Cómo están? Hey, hey, bien, ¿y tú? Aquí haciendo el capítulo 7 Ya con Sammy De esa grandiosa serie ¿El capítulo 7 de qué? Ya, bueno, el capítulo 7 Capítulo 7 In the motherfucking shit, man Tú sabes, baby Pon la cámara, Elita, pon la cámara Esperan un momentito Es que siento que se ve Esperen, esperen que no sé qué es esto Esperen un momentito Sí, sí, claro Esa zona ahí se oye como extraña Sí, no sé, parece como la guerra de invierno O algo así Esperen, tú veo ¿Qué clase de cámara es esa que puedes ver todo lo que tú? Espera ti un momentito ¿Tienes preparado ya? Bro, yo tengo preparado todo, bro Ok ¿Qué pasa yo, bro? No me he preparado Ay, bro A ver, ¿con qué va a salir Sammy? Espera a Sammy, pues No, no, yo con nada Vengo Dale, mi amor, tú puedes Tranquila, tómate tu tiempo A ver Tengo esto re lento Vamos, tú puedes Es que no sé Es que no sé qué pasa Eso es una imagen No sé qué pasa Tú puedes Vamos Confiemos en ti Verga, pero ¿por qué me ponen aire soca? No, no puede ser No puede ser Mi momento más humilde No, si me imagino que te agarran descuidado después de No, te te imagino No, te te imagino No, te te imagino No, te te imagino Uy Uy, no Qué rico Baneado Baneado tres A ver Ven, no sé ¿Qué le pasa de esto? Voy a desconectarla Y si no, baila Espera Vamos, vamos Digamos tú puedes reina Creo que ya Ya, ya, ya Ahí está ¿Por qué tan Tanto problema por una cámara? Yo no entiendo Si eso es todo fácil No sé No sé Es que tengo conectada la cámara Muchas cosas ¿Qué estás haciendo Sabe con eso, huevón? Apenas la vara No sé cómo es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Mira, estamos haciendo Un programa Estamos en el episodio 7 Y el programa es ¿Quién quiere ser millonario? ¿Ok? ¿Sabes cuál es? Ok Pero esta vez Estamos regalando una moto Cero kilómetros ¿Qué va? ¿En serio? Sí 2004 Para que sea serio Pero es 2004 Porque es una Gixxer Es una edición especial Ok Ok Pero está bien Mira Las preguntas Son preguntas Son preguntas muy espontáneas Son muy fáciles No tiene que ser Seguro Sí Por ejemplo Sammy Trae unos zapatos De esos que tiene atrás Y que ella adivine Qué zapatos son Claro Dí que ella es con cuál Escucha O sea Ah, no Que ella no vea No son cualquier tipo de preguntas Así como quien quiere ser millonario Así como los juegos Nosotros somos diferentes Exacto Ajá, ok Trae los Los No verdes No, no No, pero trae solo los verdes No porque si la demuestras Trae los verdes Ok No, yo no sé De zapatos Estos son Por los primeros 100 dólares Ok Ok, ok, ok Eh No 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 Voy a tapar la marca Para que no los vea Porque si no te vas a dar cuenta Bueno Esos son Ay Jordan No No son Jordan No Pues tienes que decir Cuál exactamente son No Pero son Jordan Prácticamente La edición ¿Qué quieres decir cuáles son? Nada No Eh Son Jordan Son Jordan Pues los blancos No, no son Jordan ¿Cuál es los blancos? Los blancos Los blancos Los blancos Si no hay uno de los blancos Ya perdiste, Lita Ya no pasa Pero ¿por qué? A ver, a ver Mostrármelos bien Mostrármelos bien Esos son los Eyes for one No No Ok Pero si me falta otro poquito Si son 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 Ahí lees el punto ese A ver Estos ¿Y por qué no Los hacemos con otras cosas? Ah Solo tenis A ver Lita Lita Hay que tomar aquí A ver No sé A ver ¿Qué boxer tienes? Pues Bueno No sé Busca cualquier otra cosa Busca cualquier otra cosa Wow Ya 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 Creo que estamos estudiando aquí un poquito de nivel Ah No, no, no Pues es que No, no sé La verdad es que no sé casi de marcas A ver A ver No, yo no sé A ver Puedes 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 Hacer Tipo A ver Pero Wes Dilo que Puedes Hacer No Es que Nosotros Hacemos Con zapatos Que rabia Como no puedes adivinar zapatos Elita Ok Elita Adivina algo Vamos a ponerla Que adivina ¿Cómo se dice? Una adivinanza Es una adivinanza Obvio Ok Escucha eso Déjame yo pienso Que es grande Y fuerte Y puede ser comible En serio Es esa Wes Esa es una La que dices Vamos Que es grande Y fuerte Y puede ser comible Grande Y fuerte Y puede ser comible Grande Y fuerte Y puede ser comible Fuerte La verdad es que Está en lo fuerte Que puede ser fuerte La No, no, no Eso no Eso es chiquito ¿Qué dice? ¿Qué dice el chada? Ya me puede Me dicen que Que la barra De salchichón No No, eso no es No, eso no es Eso no es No, eso no puede ser Comida Amigos ¿Qué no es comida? A ver Tienes que hablarnos A nosotros No es comida No es comida No, pero es que tú Estás diciendo que no puede ser Comida Es que hay diferentes Formas de comible ¿Y cómo es comible? A ver Explícame tú Ustedes tienen mucha experiencia Con diferentes tipos de comidas ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Ok Comible Puede ser que Tú digas Uy, eso está comible Y ya Ok Ok ¿Tú te lo comerías? Pues para responderle a Samus No, porque eso es una adivinanza Tendrías que adivinar tú No te podemos dar pizzas Ok, ok Digamos A ver A ver Digamos Nota que si te doy una pista Lo adivinarías muy rápido Ok, ok Te voy a decir algo Ajá Grande Fuerte Es grande y fuerte Pero En momentos específicos Ok Guau 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 Grande y fuerte En momentos específicos Sí A ver Pero tú sabes Tú sabes que son momentos específicos Sí ¿Sí? Tú conoces Tú conoces Sí, obvio Tú debes conocer también y todo Creo que tienes que concentrarte más Tengo que concentrarte más Es que el problema O sea, es que se me vienen muchas cosas Pero cuando dices grande No sé En momentos específicos también es grande Sí, obvio Sí Sí Ah, bueno La última Puedo poner la última pista Preguntar la última pista Sammy, tú lo has comido Sam Ok, vamos a ver ¿Cómo decís? No, yo no me he comido No Me he comido Yo no sé que comer muchas cosas Pero Uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro De lo mejor me puede comer un día Ah, ok Sí, de repente uno nunca sabe No, entonces sí Ya sé qué Ya sé qué Ya ahí vine A ver, ¿qué es? El pito El pene No No Wow Wow Ok, ok, ok Lita ¿Estás cachondo o algo así? Ya, ya No, no, no Pero si querés Apagó el stream Y nos quedamos a quien llamar No, no, no No es ¿Qué era? ¿Qué era? Pues la yuca La yuca crece en marzo Y es más grande y fuerte en marzo Pero en enero es más pequeña Pero no Pero no es fuerte Pero no es fuerte Y es comible Obvio ¿No te han dicho que te den pura yuca Para crecer fuerte? Obvio Sí te lo han dicho Dios mío Santísimo De verdad No, no Estas mujeres de un día Lo que piensan es en sexo Solo piensan en pene, huevón No No, no No, la verdad No Elita, ¿cuándo fue la última vez que culiaste, Elita? Ay No sé ¿Cuándo hizo por última vez a tu papá, San Luis? ¿Puedes decir que hace 15 años? Oh, ¿cómo hacía Elita pendiente, pendiente? No, la otra vez ¿Sabes que la otra vez yo tapo? O sea, literalmente, el papá de Sammy me puso vagina ayer ¿Qué? ¿Cómo así? Responde, última vez que culiaste, ya Esa es la última pregunta para finalizar el cuestionario Última vez, hace 16 días Wow Ok, ok Hace 16 días, James Rodríguez estaba por allá, ¿no? Sí, 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 la verdad Ok, ok Por allá, ¿cómo que por allá? Ok, Sammy, ¿tú? ¿Tú, Sam? ¿Última vez que qué? ¿Última vez que culiaste? Ya, déjame preguntar aquí Yo creo que si estamos hablando de matemática inversa Yo creo que puede ser más o menos lo que no es y nos rodeando Pongamos que 14.5 Sí, exactamente 14.5 o 15, uno nunca sabe En los buenos días, 17 Ok, ok Prácticamente lo mismo Se podría decir Ya, me llegó la llamada, bro Pero otra vez No, 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 no No, no, no